El MIE socializa las labores que ejecutan en beneficio de la población. Esta institución invierte recursos económicos en proyectos para ayudar a personas en estado de vulnerabilidad. El Ministerio de Inclusión Económico y Social se encuentra socializando las actividades que realizan para beneficiar a las personas de escasos recursos económicos. La directora de la institución señaló que se han invertido alrededor de 31 millones de dólares para mejorar la calidad de vida de las familias esmeraldeñas. La directora del MIE, Marta Estupiñán, indicó el trabajo que viene realizado en los IBB y en los CNH. Hemos invertido, se ha invertido en la dirección de infraestructura del MIE y Esmeraldas 31 millones de dólares a través de diferentes convenios. Tenemos IBB, CNH, gerontología, discapacidad, juventud y también realizamos diferentes transferencias económicas a través del Bono Joaquín Gallegos Lara que las personas con discapacidad reciben mensualmente los 140 dólares que eso les permite a los familiares cubrir algunas necesidades que encierra el cuidado de estas personas. Donde juegan claro que capacitarán a las madres de familia que no trabajan en lo que es educación y alimentación para sus hijos. Existen dos modalidades, los padres de familia que trabajan o las mujeres que trabajan dejan a sus niños en los IBB, que son públicos, son totalmente gratuitos. Y las madres de familia o los padres de familia que no trabajan, que están en sus casas, reciben una atención a través del CNH, de las compañeras educadoras que son contratadas por la institución. Tenemos 206 compañeras a nivel distrital que se encargan de realizar esta noble tarea. ¿Las compañeras están siendo capacitadas? Las compañeras son capacitadas mensualmente a través de los analistas, analistas de seguimiento de los convenios. Entre los proyectos a ejecutarse para este año 2015, destaca el centro emblemático que se construyera en el sur del Cantón de Esmeraldas, donde acogerá a 80 infantes. Para este año también tenemos la construcción de un centro emblemático en la vía a la refinería, que se va a construir un centro para atender a nuestros niños y niñas de este sector, un sector donde están las condiciones vulnerables. El centro va a atender a 80 niños de este sector. Luis Guerra, Telecosta.